¿Qué es la hepatitis B y la C? Por eso se llama hepatitis, es el órgano central del cual vamos a hablar hoy, porque es el órgano que está más afectado. ¿La hepatitis es solamente cuando se te ponen los ojos amarillos, la piel amarilla? ¿Es nada más eso? No, es una enfermedad mucho más compleja. Es muy buena tu pregunta, hay que ampliarla. Obviamente esa hepatitis que padecíamos cuando éramos chicos y de pronto venían brotes y había que suspender las clases y todo eso, era una hepatitis A, la famosa hepatitis sérica que se transmite a través de las gotas de saliva, que por supuesto sigue existiendo. Esa hepatitis requería habitualmente simplemente un reposo de observación, de hacer exámenes de sangre para ver que los anticuerpos vayan subiendo y que los niveles de bilirubina, que son los niveles que manejaba el hígado como estaba intoxicado, iban subiendo. Con los niveles de bilirubina alta, por supuesto, se ponía lácteas amarillas, se ponían las conjuntivas amarillas, la pipí se ponía muy oscura y la popó se ponía muy clara. ¿Por qué? Porque hay alteraciones en el sistema digestivo. El hígado recuerda que es el único gran filtro que tenemos para casi todo nuestro cuerpo, los pulmones para nuestra respiración y el hígado es un gran receptor de todas las toxinas. Por ahí pasan todos los nutrientes, pero también pasan todos los tóxicos y el hígado es el encargado de depurarlos, es el encargado de hacer nuestro filtro de seguridad, no podríamos vivir sin eso. ¿Esa hepatitis entonces no era tan agresiva? Sigue existiendo, por supuesto. Algunas se complicaban, Erick, porque esa hepatitis A se podía dar, en general se daba en niños, todos recordamos, digo, con la familia a veces hablamos del tema y recordamos, yo soy el menor de cuatro hermanos, todos pasamos por el mismo proceso. Era cuidarnos, era que el doctor nos vigile hasta en la casa, porque venía el médico a domicilio y nos hacían exámenes de sangre de cuando en cuando, pero sí hay niños que se complicaban, por supuesto, cuando existen enfermedades agregadas. Siempre recuerden que un virus es un agente oportunista y en el caso del hígado... Aprovecha. Claro, aprovecha que el cuerpo está inmunodeprimido o niños con cáncer o niños que tenían enfermedades congénitas o que tienen enfermedades reumáticas o enfermedades cardíacas. Entonces, aparte de guardar el reposo, a veces requerían de hospitalización y algunos se complicaban gravemente. Pero en general pasaba desapercibida la enfermedad.